En Arroce Menatola existen dos centros de desarrollo infantil, espacios donde los habitantes dejan a sus niños mientras se dirigen a sus lugares de trabajo. La población va en crecimiento por lo que las entidades competentes realizarán un estudio para determinar si es necesaria la construcción de otro CDI en el cantón. También es importante trabajar con todas las autoridades, en este caso con nuestra nueva alcaldesa, poder fortalecer todos los servicios que nosotros damos en territorio. Obviamente depende de una focalización que se haga para poder implementar y ahí vemos si es o no necesario otro CDI. Según la coordinadora de los centros de desarrollo infantil del cantón, se incrementarán aproximadamente 35 niños. Los padres que requieran ingresar a sus hijos deben informar con anticipación para el respectivo proceso. Los padres de familia que deseen ingresar a sus niños en el CDI nos comuniquen para nosotros poder aplicar las fichas de vulnerabilidad y de esa forma que ellos puedan acceder al servicio. Es importante indicar que se recibe a niños de 1 a 3 años de edad. Ellos reciben varios servicios como la alimentación, la estimulación temprana y otros. En cada centro hay la división entre chicos y grandes. Estos están enfocados para poder nosotros fortalecer todos los programas de desnutrición que tenemos a nivel de todo el Ecuador. Aquí nuestros niños reciben cuatro ingestas, tienen el cuidado también, protección, la guía de nuestras educadoras. De acuerdo a un convenio, profesionales de la salud visitan periódicamente a los niños, hacen una revisión odontológica, nutricional, medicina general, entre otras atenciones. Los servicios que ofrece el CDI es alimentación, estimulación temprana, salud y nutrición. Hacemos también brigadas médicas con el Ministerio de Salud. Nosotros trabajamos con la guía operativa y con las articulaciones que el Mineduc nos da a nosotros en base a la edad de 0 a 3 años. El Mien se entrega el aporte económico para la contratación del equipo profesional, la alimentación y mantiene convenios con las distintas entidades para brindar beneficios a este grupo prioritario. Con edición de Eduardo Estrada, informo Michel Garzón, Noticias al Día.